Muchos inmigrantes deben soltear diferentes adversidades cuando llegan a los Estados Unidos. El más común, el idioma. Aunque son cada vez más la zona del país que hagan español, el idioma oficial es inglés, por lo que la comunicación entre los residentes e inmigrantes puede complicarse. Nueva York es uno de los desgados más mayores de calidad de extranjero latino, por eso también tiene diferentes cursos de inglés gratuitos que pueden ayudarte. Número 1. La Universidad de la Ciudad de Nueva York, CUNY. Esta universidad ofrece cursos gratuitos disponibles para adultos que desean aprender inglés o obtener su GED, que es un equivalente a un diploma de la escuela secundaria. Los cursos son gratuitos y están disponibles a diferentes temporadas del año y están ubicados en varios lugares de la ciudad y te pueden inscribir en línea proporcionando tu información básica como tu nombre, dirección, correo electrónico y fecha de nacimiento. Número 2. La Universidad de Colombia. Número 2. La prestigiosa Universidad de Colombia ofrece clases gratuitas en todo un residente que vive en los cinco condados de la ciudad. Manhattan, Brooklyn, El Bronx, Queens y Richmond. Hay diferentes niveles de discurso que van desde participantes principales hasta avanzados, incluso hay cursos especializados para mejorar tu pronunciación. Las clases en inglés están disponibles tres veces al año y doce de semanas. Número 3. El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York. El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York también cuenta el concurso de educación básica, habilidades informáticas, educación profesional y técnica, preparación para el GED y entre otros. Número 4. Las clases están disponibles para los residentes de la ciudad que tengan 21 años o más y tienen diferentes sitios dentro de los cinco condados de la ciudad. Para inscribirte, debes llenar un formulario e ingresar tus datos personales. Para más información, puedes inscribirte o llamando al 646-481-8227. Número 4. La Biblioteca Pública de Nueva York. Esta ofrece clases en inglés para principantes y avanzados en varias 40 ubicaciones en los distritos de Manhattan, Setenala y El Bronx. Las sesiones duran alrededor de 10 semanas, con dos días de clases entre semana, incluso durante el fin de semana. Debes registrarte para aplicar y también tiene el curso de ESO para quienes desean mejorar sus habilidades de lectura y escritura. La Biblioteca también tiene el curso de preparación para la ciudadanía. Y número 5. Programa de idioma de Riverside. El Riverside Language Program es una escuela de idiomas sin fin de lucro que ofrece clases y que es gratuita de tiempo de completo y que ofrece los cursos a inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo, los residentes, de todos los condados son elegibles. Para más información, puedes inscribirle a ellos a info.riversidelanguage.org. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.